Me voy a hacer pasar por un vagabundo. Voy a hacer que se me caiga la cartera y vamos a ver qué personas son honestas o deshonestas. Oye, muchacha, ¿no estoy en la cartera? Ay, me gustaste. ¿Por qué? Mira, ¿no estoy en la cartera? ¿Dinero no traigo esto? No, te estoy preguntando que si no estoy en la cartera. Ay, sí, es de mi novio. ¿Ah, es de tu novio? Sí, es de mi novio. ¿En serio, segura? Sí, sí, sí. ¿Segura que se llama Joel? Porque puedes checar la cartera, dice Máximo, ¿no? En la tarjeta. ¿Quieres dejar de ver la luz del sol? ¿Por todo el perro resto de tu vida? Ah, ¿en serio? Te puedo refugir, perro. Hola, chicos, ¿cómo están? Soy Máximo de BBTV. Como pueden ver, el día de hoy me voy a hacer pasar por un vagabundo y ando súper contento, pero porque me acaban de pagar y traigo dinero ahorita. Pero traigo mucho dinero. No quiero decirle cuánto porque no soy presumido, pero es para el video. Voy a hacer que se me caiga la cartera y vamos a ver qué personas son honestas o deshonestas y pues voy a correr peligro, ¿eh? Este es mi dinero de casi toda la semana o casi del mes y ojalá, espero que todas las personas que me tope y que den mi cartera en el piso me la regresen porque de verdad es dinero mío, no de la producción. Entonces, chicos, acompáñenme a ver este video. Vamos a ver qué pasa. Chicos, ahorita vamos a ver qué persona pasa y vamos a hacer creer que se le cayó la cartera a esa persona. Ojalá y me trate de devolver el dinero porque pues obviamente soy yo el de las pertenencias y todo. Y ojalá que sea muy honesto porque pues aquí, aquí va mi dinero de la semana, de mi quincena. Vamos a ver qué pasa ahorita. ¿No estoy en la cartera? ¡Ay, no se hace! ¿Por qué? Mira, ¿no estoy en la cartera? ¿Dinero no traigo, eh? No, te estoy preguntando que si no estoy en la cartera. ¿No te da penita andar así en la calle? Pero, ¿por qué te estoy preguntando si no estoy en la cartera? No me acuerdo si traía cartera o no, pero... ¿Quieres checar? Igual, no sé si estoy... Es que la verdad no recuerdo, la verdad venías. Pues checa, a lo mejor es tuya, no sé. ¡Ay, sí, es de mi novio! ¿Ah, es de tu novio? Sí, es de mi novio. ¿En serio, segura? Sí, sí, sí. ¿Y cómo se llama tu novio? ¿Joel? ¿Joel? ¿En serio se llama así tu novio? Se llama Joel. Ay, pero... Igual, a ver, déjame checar a lo mejor. No, 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 yo me la quiero. Hay que checar si es tuya, nada más la cartera. Mira, ya, ya... Te voy a dar 100 pesos para que te vayas desde... No, mira, es que yo no quiero dinero, nada más quiero saber. Ven, ya, por favor, para que me... Oye, neta, de verdad. Oye, estoy viendo que la foto ni siquiera es de un tal Joel, ¿no? La viste, la abriste. O sea, le sacaste dinero a mi novio. No, pero... Le sacaste dinero a mi novio, la verdad, pero ahorita voy a hablar a una patrulla. ¿Cómo le vas a hablar a una patrulla? Yo nomás estoy entregando eso. Mira, quédate con los 100 pesos, no pasa nada. No, no te voy a dar más falta a ti que a mí. Hola, amigos, ¿cómo están? Soy Máximo de BabyTV. Si quieren seguir viendo la continuación de este video, por favor, les invito a seguirme en la página de BabyTV. Y también de seguro no han visto contenido nuevo que estamos subiendo en Somos EDC. Así que síganos, por favor, para que sigan viendo estos videos que de verdad están muy padres y son muchos. Así que vayamos a verlo. ¡Gracias!